... ...rescatados de la Embajada Americana en Dili por las unidades Delta... ...destacadas en los campos de entrenamiento del ejército timorés. Un rehén no identificado aún no ha sido rescatado. Sigue protestando por la formación en Japón del llamado Ejército de Información de Autodefensa... ...y promete sanciones para ambos. ...ha respondido al anuncio del general Kellner sobre el incremento de la presencia militar norteamericana en Timor Oriental. El apoyo estará condicionado a la respuesta de otros países. Buenas chavales, bienvenidos de nuevo a Tío Paco Tube. Aquí estamos otra vez con vosotros en Splinter Cell Pandora Tomorrow. Hoy empezamos nueva misión. Así que bueno, ahora vamos a darle y a ver qué ocurre. Bienvenido a París, la ciudad de las luces y del glamour. Muy gracioso, Lambert, muy gracioso. Grinsdottir ha entrado en el sistema de seguridad de Saunier para seguir la pista de pingüino atormentado. Pero no sabemos qué relación hay, ni qué quiere, ni quién es. ¿Aún está dentro? No sabría decir. Parece que sabe bien cómo ocultarse. ¿Qué insinúas? ¿Podría ser de la CIA? Si lo es, es el agente más encubierto que yo haya visto nunca. Inteligencia le relaciona con más de una docena de terroristas francosirios. ¿Bajo el seudónimo de pingüino atormentado? Lo único que tenemos es esa firma del email. Parece ridículo, pero tal vez el nombre sea nuestra... Única pista. Bueno. Otra misión, mejor equipado y bueno, vamos a darle candela, ¿no? Sí, la muerte. Uh, queremos ir aquí y ya sé que no hay ni una luz. Y a ver qué es lo guapo que pasa por aquí, claro. Bueno. No sé si puedo pasar a través de estas luces. Si me quede bien. Voy a poner las gafas nocturnas. Las gafas de noche. Y luego... Bueno, parece que no hay nadie. Bueno. A ver si me gusta. ¿Qué? ¿Cómo? Oh. ¿Cuánto crees que tardarán en encontrar al francés? ¿Francés? ¿A qué te refieres? Aquí todos somos franceses. Bueno. Ya. Quiero decir... Al francés de Francia. ¿El guardia de seguridad? Ese. No sé. ¿Matarlo? No lo sé. Pero habrá encontrado un buen escondite. Si aún no le han capturado. Espero que los otros no se vayan sin nosotros. Eh... Bueno. ¿Qué es eso? No. No, 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 no. A ver... Si lo tiro aquí... Le pego un tirito... A esa luz... Y él no ve... Nada. Venga, no me jodas. Tendrías que haberte caído ahí abajo. Buena. Vale. Bien. Ya estás en el laboratorio. Muy bien. Rich Lottier quiere que accedas al terminal de seguridad de la planta en la que estás. Así ella podrá analizar la actividad de la red en el edificio. No puede hacer una conexión remota. No. Los datos importantes están en el servidor interno. Parece que el fundador le preocupaba que el gobierno... pudiera acceder a los archivos de sus clientes. Un poco paranoico, ¿no? Así es la era cibernética. Ven para acá, que te voy a picar. Y ahora es cuando vienes aquí y mueres. ¡Oh! Pobrecito. Se ha muerto un poco. ¡Hala! Y ahora, a correr. Ok, aquí. Voy a dar información útil. O puede que no haya una mierda. No, bueno. Vamos tirando para adelante. Ahora lo único que tengo que hacer es pasar a detrás de aquí. Y se ramió con la pistola. Bueno, ¿qué? ¿Cuánto me habrán bajado el salario? ¿25%? Pero no es cierto. ¿Qué tengo que hacer? ¡Mochila! Y ahora pues, abrimos esto. 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 Y ahora, abrimos esto.